Buenas a todos, soy Jonathan y bienvenidos a otro martes más de resumen de internet, el vídeo donde yo recopilo los mejores clips de todo internet para que vosotros solo tengáis que disfrutarlos. Disfrutad del vídeo. Así es como afectó el terremoto de hace unas semanas en Turquía esta piscina. Ha sido increíblemente llenos están los trenes en la hora punta en la ciudad de Tokio. Así de fluidos son estos animatrónicos que ha hecho Disney sobre la segunda película de Avatar, con un coste de 10 millones de dólares son los más caros que han fabricado hasta la fecha. Este hombre está hablando sobre los hábitats de los elefantes, pero parece ser que uno de ellos quería un poco más de protagonismo ante la cámara. En Vietnam es común que los lugareños utilicen los pies para remar en lugar de los brazos. En este clip podréis apreciar la increíble fuerza que tienen los cocodrilos. cada dos años en el aeropuerto de Avalon cerca de la ciudad de Melbourne en Australia se organiza un evento aéreo donde los pilotos realizan diferentes acrobacias y espectáculos. En este el avión estaba lanzando fuegos artificiales. Esta es una máquina de limpieza con ultrasonidos. Gracias a las bajas vibraciones que produce es capaz de quitar fácilmente la suciedad, como en el caso de este anillo. Esta reacción química es capaz de crear un efecto muy interesante. Estos son peces linterna, se cree que las marcas bieluminiscentes que tienen debajo de los ojos los ayudan a encontrarse entre ellos por la noche. Este pueblo de aquí es Setenil de las bodegas. Está ubicado en el sur de España y tiene la peculiaridad de que parte de los edificios se encuentran metidos en cuevas. En ellas se han encontrado pruebas de que ya estaban habitadas hace más de 5000 años. En este acuario en Japón han decidido que los peces que vayan a habitarlo sean peces robot. Esta rana de desierto originaria de Sudáfrica produce un sonido bastante particular. En el festival de Australia que os mencionaba anteriormente hicieron este muro de fuego gigantesco. En este clip podréis ver a un delfín intentando cazar a un pez. Este perro se vuelve loco en cuanto le quitan la correa. Para que una serpiente pueda moverse correctamente necesita que el terreno en el que está tenga una buena fricción, en caso contrario pasa lo que estáis viendo. Para terminar con el vídeo de hoy os dejo con esta erupción lenta de un volcán. Recordad darle me gusta al vídeo, comentar cuál ha sido vuestro clip favorito, suscribiros y darle a la campanita para que os llegue la notificación del vídeo del próximo viernes. Además tened en cuenta que cada vez que subo un vídeo nuevo si entráis en el momento del estreno me encontraréis allí y podremos verlo todos juntos y hablar por el chat de YouTube. Bye bye!